En un acto presidido por el rector de la UBB, doctor Héctor Gaete y el director regional de Senda, Jorge Bastías Domínguez, el organismo estatal entregó una certificación a la universidad como espacio laboral preventivo del consumo de drogas y alcohol a nivel inicial. En reconocimiento a la labor desarrollada por la institución en este campo, trabajo que destacó el director de Senda. Agradecemos el compromiso de la universidad de adquirir estos desafíos que no solamente nos llevan a buscar un mejor lugar en lo académico, sino que a mejorar la calidad de vida, como bien lo dice en nuestro programa, de los trabajadores y de los estudiantes de esta universidad. La presidenta del Comité Paritario de la UBB, socióloga Gloria Rivas, se refirió a este compromiso asumido por la comunidad universitaria. Lo que queremos decir es que esperamos de que este trabajo, el trabajo de este equipo coordinador preventivo, permita de alguna manera transformar el espacio universitario en un espacio integrador, en un espacio donde se valore la salud emocional, en un espacio donde haya un buen clima y en un espacio donde la moral también esté bien desarrollada. Creemos que todos esos factores van a permitir que la esencia de prevenir el consumo excesivo, prevenir el consumo problemático de alcohol y droga, va a tener un efecto en la comunidad. La Universidad del Bio Bio y el Senda, en conjunto, elaboraron un programa de política preventiva del consumo de droga y alcohol y de calidad de vida laboral, que fue presentado en Chillán por la directora de recursos humanos de la UBB, Andrea Quín, quien se refirió al sentido y valor de este. Es que la organización en su conjunto considera el consumo de droga y alcohol como un problema de salud, y por siguiente lo abordará sin discriminación alguna, como cualquier otro problema de salud en el trabajo. De acuerdo a esto, se respetará el carácter confidencial de toda información vinculada a personas y situaciones relacionadas con el consumo de estas sustancias que se entregue de acuerdo a los sistemas de apoyo y orientación dispuestos. Se incentivará que aquellos trabajadores que presenten problemáticas vinculadas al consumo de droga y alcohol tengan la posibilidad de acogerse de forma voluntaria y a los sistemas de apoyo y orientación dispuestos en la presente política, siempre que se presente, respete los compromisos que se hayan establecido entre las partes. Y por último, que todo trabajador que se acoja al sistema de orientación y apoyo mencionado y requiera realizar algún proceso de tratamiento y rehabilitación producto al consumo de drogas y alcohol no pondrá en riesgo su puesto de trabajo. Para el organismo estatal responsable de proyectar políticas públicas de prevención del consumo de alcohol y drogas, el compromiso asumido por la Universidad Bio Bio se constituye en un hito y desafío para que otras instituciones de educación superior, privadas y del Estado, asuman estas tareas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población chilena.